bien chicos muy buenos días con todos nuevamente vamos a ver este pequeño taller de gráfico de barras registro de datos y gráficos de barras bien este tema ya lo están ya lo están viendo en sus libros no sé si ya lo creo que ya lo pasamos eh sí creo que sí ya lo hubieran pasado entonces ya tienen conocimiento para los que no recuerden les hago recordar rápidamente a ver el gráfico de barras como su nombre indica gráfico es un dibujo en el cual se trabajan con líneas o barras no para qué sirve esto sirve para establecer un registro de datos como lo dice acá el título podemos archivar y guardar datos y conocer acerca de las de las preferencias de alguna de las personas que trabajan en o que hacen ese tipo de encuesta bien por ejemplo la gente que cuánto qué fruta más se vende qué chocolate más qué chocolate prefiere no sé qué estudiantes les gusta la fruta exacto el plátano y ahí sale su resto de barra así es así es es fácil así es este tema de gráfico de barras es muy importante se usa bastante en la vida real por ejemplo encuestas exactamente para hacer encuestas cuando hay hay elecciones no sale el candidato pepito por ejemplo tiene una aprobación del 15 por ciento y sale un gráfico de barra acá le ponen 15 el candidato juanito tiene una aprobación del 8 por ciento y le ponen un gráfico de barra más chiquito 8 le ponen el 8 así es es entonces esta parte de estadística es muy muy importante lo mismo esto sí se aplica en el entorno real bien así como hay gráfico de barras hay otros tipos de gráficos pero en este caso va a ser los animales los animales van a van a servir para hacer nuestro registro de datos pero el tipo de gráfico estadístico hay un montón existe el gráfico lineal circular y también el el horizontal también pero eso es otro tema bien sí vamos a ver entonces aquí este tipo de tarea vamos a ver anota el número de animales que aparece en la imagen vamos a ver aquí tres leones hay tres solo leones en orden en orden en orden en orden a ver chicos cuántos leones hay dígalo todos tres 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 meses pero no nada más listo una sola vez cuántos rinocerontes hay seis seis profesor cuántos news hay es como un toro pero cinco profesor cinco muy bien cuántas cebras hay en la imagen siete 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 suficientes cuántos elefantes dos solo dos dos avestruces cuántas hay diez 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 seguros sí profesor diez profesor no creo que sean diez a ver vamos a ver vamos a revisar a ver avestruz a ver aquí veo uno aquí veo dos bien aquí veo tres tres cuatro cinco va a haber uno más por ahí que se esté perdiendo nueve seis siete ocho y nueve solo y nueve pero en el árbol hay otro arriba en el árbol en el árbol ahí al costado donde están las dos cebras a las cebras ahí al costado al costado ahí ya lo vi sí son diez ahí está escondido está escondido está escondido está correcto gracias sí se ha camuflado pero sí lo dimos cuenta porque ahí es hipopótamo es cuatro hipopótamo cuánto hay cuatro cuatro bueno el hipopótamo es un animal grande es fácil de ver sí jirafa uno uno solo una está solita la pobre jirafa solo una jirafa ahora sí voy a usar mis lapiceros de colores bien chicos ahora bien vamos a hacer lo siguiente anota el número de animales ya lo hicimos completa el gráfico de barras con los animales que has registrado ya a ver vamos a ver aquí los animales a ver ayudamos nosotros es como usted explicó profesor como usted explicó es abajo te ayudamos nosotros tú borra y abajo te ayudamos nosotros sí voy a tener que borrar esto chicos ya bien entonces vamos a hacer lo siguiente nosotros ya hicimos esto esto es re facilito sí lo sé pero yo tengo que borrar los datos porque si no lo puedo el mayor de animales ahí es el adestruces así es el adestruces bien vamos a hacer lo siguiente bien chicos a ver voy a anotar ya sé voy a tomarle captura a esta parte yo ahora vamos a alcanzar hasta el número 3 porque hay 3 leones bien chicos ahora sí vamos a vamos a empezar con esta parte de aquí aunque bueno acá tengo los datos a ver el primero son los leones no tengo 3 leones 3 hay 3 píntelo del color que ustedes deseen no especifica un color yo voy a hacerlo primero voy a hacerle rayitas luego lo va a colorear bonito muy bien rinocerontes usaré otro color usaré 7 6 perdón 6 6 como que 7 news news 5 5 ahora sigue cebras cebras 7 luego tenemos elefantes 2 2 luego sigue avestruces 10 10 eso de eso había más no todo el gráfico hipopótamo 4 4 4 5 5 1 5 1 1 1 ahí listo chicos ya hemos pintado nuestro gráfico de barras pero de este gráfico de barras podemos sacar un montón de información por ejemplo pues claro por ejemplo cuál es cuál es el animal que más hay en este zoológico es el avestruz es el avestruz cuál es el animal que está en menos cantidad es la jirafa sí es la jirafa porque solo hay uno la jirafa el segundo puesto es para es para las cebras es otro animal que tiene más muy bien ahora también podría ser el profesor entre entre el dinoceronte qué cantidad sería si no sé algo así era la pregunta entre el dinoceronte y cebras también podemos preguntar por ejemplo cuál es la diferencia entre ajá así era así era y el dinoceronte a ver les pregunto ahora viendo observando el gráfico de barras cuál es la diferencia entre rinocerontes y leones cuántos leones hay hay tres fíjate tú en el gráfico y rinocerontes ahí está fíjate en el gráfico tres 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 muy bien porque seis menos tres tres muy bien muy bien muy bien chicos veo que sí conocen entonces el tema de gráfico de barras muy bien ya pintaron para ir a la siguiente página sí profe sí apure apure por favor apure apure les doy un minuto apúrese ok ya me falta mucho profesor ya está ahora sí estoy pintando lo más tranquilo porque luego voy a pintar lo más así muy bien ahora sí ya está tiempo suficiente además está fácil sí sigamos con este gráfico de barras vamos a ver acá sí acá sí hay preguntas para responder así que hay que estar bien atentos dice rocío representa en un gráfico de barras los gastos que realiza por consumo de teléfono completa la tabla a partir de los datos del gráfico de barras y responde las preguntas escribe en minúsculo nada más muy bien a ver en enero cuánto gastó rocío con su tele en el gasto del teléfono enero gastó noventa correcto febrero cuánto gastó ciento veinte marzo cuánto gastó cincuenta 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 dígalo cómo es por favor ciento veinte ciento veinte ciento veinte abajo sesenta profesor en mayo gastó sesenta sesenta ya está suficiente con eso ya tengo todos los datos que necesito para responder estas preguntas voy a acomodar voy a acomodar aquí un momento por favor voy a acomodar muy bien ahora vamos a ver aquí qué mes gastó más en llamar marzo marzo profesor marzo porque gastó cincuenta soles gastó ciento cincuenta muy bien qué mes gastó mayo mayo solo gastó sesenta mayo mayo listo una sola vez dígalo chicos no soy sordo una sola vez y ya está gracias bien cuánto más pagó en el mes de abril que en enero que tengo abril gastó ciento veinte y en enero gastó noventa sería treinta creo treinta soles ya terminé muy bien a ver alto muy bien abril en enero abril a ver si está bien es treinta si quería revisar ajá sigamos cuánto pagó en los dos primeros meses del año cien doscientos 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 a ver a ver doscientos diez doscientos diez doscientos doscientos diez a ver abril abajo febrero y abril a ver Dani un momento por favor la pregunta dice cuánto más febrero y abril cuánto pagó en los dos primeros meses del año hay que sumar noventa más ciento veinte doscientos diez ahora en qué meses pagó lo mismo eso sí ya lo dijeron febrero y abril febrero y abril febrero y abril ah no febrero y abril febrero y abril ya terminé ya terminé abril no hay más oh qué rápido eso era todo muy bien chicos no ha sido un record no ha sido nuestro record pero al menos terminamos rápido está bien no es una carrera para que estén para que estén viendo que cuánto tiempo demora o cuánto no ya Dani deja de jugar por favor Dani deja de jugar estás en clase te recuerdo ya por más que estés en tu casa sigues estando en clase ¿no? muy bien entonces muy bien chicos con respecto a ese tema lo han hecho bastante bien y bastante rápido de hecho bueno entonces sí demuestran que hay conocimiento que hay noción del tema de gráficos estadísticos que bueno alguna pregunta por favor relacionado a la actividad que hemos hecho no nada nada todo bien todo correcto todo correcto muy bien muy bien chicos muy bien a ver ya copiaron para dejar de compartir pantalla ya está todos copiaron todos ya está muy bien muy bien entonces ya puedo dejar de compartir pantalla muy bien chicos cuando aún no acaba la hora cuando vemos mañana para hacer una dinámica dinámica está bien chicos la papa frita a ver papas fritas escuchen por favor no escuchen escuchen un momento yo me vi de las papas fritas como era el juego a ver escuchen papas fritas un momento por favor antes de hacer cualquier otra cosa pongan atención a ver niños con respecto al tema que hemos visto hoy mañana tenemos un tema similar de acuerdo espero que ya hayan revisado el classroom ahí está la fecha y el tema que corresponde de acuerdo el tema perfecto chicos el tema de mañana es un poquito más largo por si acaso ya así que sería muy distinto ¿verdad profe? no la verdad no pero es un poquito más extenso ya nada más chicos así que tengan presente eso por favor ya y bueno es y bueno eso era voy a hacer ahorita la primera página no lo hagas porque no quiere nos van a dar tres tareas la página el tema de mañana si son tres páginas pero son fáciles y además ya han demostrado que si conocen ya si conocen el tema ya lo han demostrado que si saben pero no es para tres tareas ya entonces la próxima semana hacemos cuatro perfecto muy bien con cinco se acabó ahora sí ya chicos ahora sí muy bien entonces con respecto al tema ya lo ya tomé ya está imprimido ya muy bien ya lo imprimiste perfecto tenlo allí que mañana lo trabajamos eso ya ahí está la fecha indicada incluso bien ahora sí chicos vamos a hacer una pequeña dinámica chiquitita así como muchos de ustedes que están aquí bien chiquitito ya nada más chicos y ya con eso bueno ya pasamos a retirar a menos que quieran que les dejen más tarea pero creo que no quieren ¿verdad? ya estamos casi fin de año la verdad y creo que por lo que he visto no no gracias no gracias profe no gracias ya no más tarde por favor no vamos a quedar para el día de mañana porque deberemos preparar un ocho y no tener no agotar no toda nuestra energía gracias profesor para cuando sea la última clase que vaya a ser con nosotros ponga seis hojas quizás la última clase ya me han dicho cuando acaban las clases chicos ya la Miss Daisy supongo que ya les avisará ya me han dicho a mí o al menos mis clases yo ya sé cuándo acaban mis clases los demás no sé pero mis clases ya sé cuándo acaban así que chicos ya tengo una idea de qué vamos a qué podemos ir haciendo ¿ya? ¿qué es lo que vamos a hacer como trabajo final? muy fácil vamos a conquistar el mundo nada más ¿ya niños? vamos a estar todo el mundo pero estudiando así es bien chicos ahora sí ya vamos a una pequeña ya muy bien chicos vamos a una pequeña vamos a hacer chicos silencio pequeña dinámica de la estatua ya está bien vamos a hacer vamos a hacer la dinámica chicos de la estatua y aquel que se mueve escuche por favor y aquel que se mueve va a responder una pregunta relacionado a estadística ¿ya? que es la última parte del libro que han estado haciendo ustedes y lo que hemos hecho en taller conmigo bien chicos quiero lo quiero a ver bien enfocados y lo quiero y nadie se mueva pero no se muevan hay algunos que son bien inquietos profesor este le quiero decir algo algunos compañeros se tapan la cara con las manos sí he notado eso también pero lo importante es que se queden quietos ¿ya? y no y no se muevan hay algunos que son bien inquietos ¿ya? quédense quietos un rato chicos el día que vayan al ejército el coronel le va a decir quédense quietos soldado y van a tener que ser bien derechitos ¿ya? muy bien chicos entonces a la cuenta de tres se van a quedar quietos y aquel que se mueve me responde una pregunta de estadística a la cuenta de tres uno dos y a la cuenta de tres listo nadie se mueva muy bien te vi Fernando te vi Fernando alzaste el brazo izquierdo ligeramente el brazo izquierdo así que Fernando eres tú el primero los demás ya pueden respirar chicos bien chicos ahora sí yo estaba leyendo un yo estaba leyendo un cuento de la estatua bien Fernando me vas a responder una pregunta de estadística pregunta fácil a ver Fernando ¿dónde está? ¿salió? yo no lo veo creo que su internet salió profesor salió profesor creo que su internet está bien bajo bueno bueno yo no creo que conveniente creo que lo van está ayudando a todos porque no dan la dinámica porque primero fue Elena y después ahora Alessandro que le ayuda Fernando ¿ya? Fernando a ver qué raro bueno sí bueno no noté que ah sí ya regresó Fernando sí es su internet acá está ajá por eso profesor ya es que si pasa que sí es su internet de Fernando ya mía no juegues con la silicona mía es peligroso no juegues con eso ya a ver ¿está por allí Fernando? no fue la silicona no es peligrosa si te la traga sí así que no jueguen con eso por favor está por ahí Fernando nada bueno siguiente ronda de nuevo salió de nuevo sí su internet está mal siguiente ronda va de nuevo a la cuenta de tres todos quietos uno dos y tres nadie se mueve o disparo arriba las manos pueden parpadear pueden pestañear eso sí se vale ¿ya? a ver 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 Sebastián sí Sebastián Sebastián eres tú el indicado Sebastián bien Sebastián ahora sí bien Sebastián eres tú quien va a responder una pregunta Pregunta fácil. Los demás ya pueden respirar, chicos. Ya pueden respirar. Ya. Tomen aire. Ya. Sebastián, pregunta fácil. Dime, Sebastián, un tipo de gráfico estadístico. Vamos, sin miedo. Está fácil. Sebastián, dime un tipo de gráfico estadístico. No sabe, Sebastián. Sebastián, lo acabamos de hacer ahora. Vamos, tú puedes. Nada, Sebastián. Ya, chicos, dejen el chat, por favor. Dejen el chat. Bien, voy para la grabación. Bien. 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 Bien.